hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran de mí por si es la primera vez que te apareces por este canal te doy la bienvenida mi nombre es esme y en el día de hoy vamos a hablar de un perfume que nunca pensé nunca pensé que iba a tener en mi canal y estoy hablando de un perfume floral 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 a secas y estoy hablando del de lilac de porfine de la mazón de la alhambra así que si te interesa este vídeo te pido que te quedes pero así un ratito que ya volvemos bien en el día de hoy miren lo que es esta botella porque yo que no pensaba tenerlo mi amigo mariano de perfu boutique lo tenía él lo venía promocionando y bueno la cuestión es que nos escribimos y me dice me queda uno te está esperando que estuve viendo un poco las notas ustedes saben que este perfume es dentro de la línea de la tafa que habla de la mesón de alhambra se dice que es un parecido con el de lina tiene un parecido al de lina claro la rosa en mi colección la rosa en mi colección tenía muchos como como estructuras preconceptos negativa a la rosa y como que estaba dudando y bueno no puedo no puedo limitar mis gustos solamente a lo gourmand o a lo dulce tengo que expandirme un poco y dije bueno vamos a traerlo porque muchos me preguntan y si vale la pena no vale la pena primero no no conozco el de lina pero he visto un montón de reseñas y dicen que realmente es igual primero vamos me voy a olvidar que es el parecido al de lina y me voy a concentrar en este perfume es un perfume de primer nivel tiene una duración tremenda vale la pena conocerlo vale la pena conocerlo estamos hablando entonces como les dije de una familia olfativa floral tiene una las notas de salida son el lichi son el ribarbo la bergamota y la nuez moscada luego tenemos en las notas de corazón la rosa turca la plonía el almiscle petal y vainilla y luego tenemos la cachemira el cedro el vetiver de tati y el incienso a mi me sorprendió la duración de este perfume más de 10 horas es un perfume aparte yo quiero que vean es no solamente esto esto es de excelente calidad el frasco es hermoso es un perfume si floral se siente la rosa una rosa muy bien acompañada una rosa especiada que se siente en principio es el lichi la rosa la fruta digamos vieron que tiene la bergamota sale picocito y especiado por la nuez moscada luego va quedándose en la piel aparte la estela la presencia vos te lo pones y todo el mundo empieza sentís que empieza a oler y de quién es ese perfume ese perfume me lo han preguntado ese perfume es tuyo qué perfume tenés es presencia total presencia total del perfume gran estela gran duración muy elegante un floral que enamora y lo interesante de todo esto es el secado el secado que deja contenta a las personas que le gusta lo dulce porque el secado es como ese fondo de vainilla de maderas pero totalmente elegante es un secado hermoso un secado que te queda en la piel como les podría decir como un perfume realmente elegante un perfume que te acompaña un perfume que que como yo les digo que que no te deja a mitad de camino vale la pena digo conocerlo ha sido un gran descubrimiento no estaba en mis planes fue como una compra último momento y realmente a ciegas porque tenía mis preconceptos de este perfume y como yo les digo me concentro en él en este perfume no sé si es parecido o no es parecido porque no lo conozco al original pero este perfume si ya proyecta y ya dura no me quiero imaginar obviamente el otro perfume pero este es excelente para las que nos gusta lo frutal gourmand y pasar y conocer siento que mi gusto olfativo se está como ampliando de una manera tremenda es un perfume para demostrar que aquí estás es un perfume de presencia un perfume para una reunión para una salida para algo especial este perfume y sobre todo para hacerse notar porque es de una gran estela y una gran proyección excelente ha sido un gran descubrimiento gracias Mariano de Perfum Boutique por traerlo y bueno y lo traemos al canal así que esta es mi pequeña reseña de este perfume es muy enigmático es un perfume por fuera de los florales que da ese toque digo en este caso de la nuez moscada ese toque del incienso pero muy bien conjugado muy bien amalgamado un gran descubrimiento un gran acierto haber comprado este perfume y feliz de que este perfume esté en mi colección así que si te gustó este vídeo te pido que me des tu like que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificación para que te avise cada vez que subo un vídeo y también invitarte a que me sigas en mi instagram donde vas a poder acceder a todas mis redes sociales a través del perfil y que también hay un grupo de whatsapp el whatsapp de que murmuran que cada vez crece más en donde podés intercambiar ideas, gustos, de fragancias, tus emprendimientos así que feliz por estar en esta comunidad así que nos vemos en un próximo vídeo gracias a todos gracias adiós chao chao chao